Hola a todos, bienvenidos a la décima clase de música en cuarentena para mis estudiantes de segundo grado. Esta clase corresponde a la semana del 8 al 12 de junio. Antes de empezar por favor lean la guía de trabajo autónomo que se les envió para entender bien qué vamos a hacer en la clase de hoy. Con la clase de hoy vamos a empezar a trabajar la segunda unidad del programa de música de segundo grado. La segunda unidad se llama Musicamos a partir de los sonidos de nuestro entorno. Y el propósito de esta unidad es estimular las destrezas de ejecución y afianzar el potencial creativo de las y los estudiantes de manera que vivencien la creación musical como medio de bienestar. ¿Qué significa esto? Que a partir de los sonidos de nuestro entorno vamos a empezar a hacer música a nosotros, ¿ok? De la mano y con las orientaciones que yo les voy dando en cada clase. Vamos ahora a ir a la sección 2 donde están las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. La primera pregunta es ¿cuáles son los lugares a los que más me gusta ir? Y la segunda pregunta es ¿esos lugares tienen mucho ruido o poco ruido? Ahora quiero que en el cuaderno de música vamos a anotar tres lugares diferentes con los que ustedes se identifican o tres lugares que a ustedes les gustan. Puede ser cualquier lugar, la escuela, la casa, la iglesia, el parque, no sé, el aeropuerto, el mercado de Alajuela, cualquier lugar que a ustedes se les ocurra. Entonces los vamos a anotar en el cuaderno y vamos a contestar las preguntas que les voy a dar a continuación. Si quieren pueden hacerlo como en un cuadrito, como está en la parte 5 de la guía de trabajo autónomo. O si quieren simplemente ponen el nombre del lugar y van contestando las preguntas debajo del título del lugar. Las preguntas que quiero que contesten con cada uno de los tres lugares que escogieron son las siguientes. La primera ¿cómo es ese lugar? En esta pregunta me van a describir cómo es el lugar, si es bonito, si es feo, si es grande, si es pequeño, si es frío, caliente o así. La segunda pregunta es ¿qué cosas puedo encontrar ahí? Ahí vamos a hablar de qué cosas hay, por ejemplo sillas, mesas, gente, árboles, lo que sea. La tercera pregunta ¿qué hago cuando voy ahí? O ¿qué voy a hacer a ese lugar? Por ejemplo, si a la escuela voy a estudiar o si a la iglesia voy a orar, cosas así por el estilo. Cuarta pregunta ¿qué sonidos se escuchan en ese lugar? Ojalá que en esta respuesta digamos sonidos que están solamente en ese lugar y no cosas que pueden encontrarse en varios. Y la última pregunta ¿cómo me siento cuando estoy en ese lugar? O sea, si me siento triste, si me siento cansado, si me apereza ir, si me gusta ir, si me siento alegre, etc. Ahora quiero que por favor me manden un audio por whatsapp en el que representan con su voz o con su cuerpo dos de los sonidos que existen en los entornos que hablamos ahora. Entonces, si escogieron la escuela, tratan de hacer con su voz o con su cuerpo dos sonidos de la escuela. Si hicieron la iglesia, igual dos sonidos de la iglesia. Si hicieron el mercado, dos sonidos del mercado. Ahí traten ustedes de inventar lo mejor que pueda. Pero ojalá que sean solo con la boca o con el cuerpo. Por último, vamos a ir a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo, donde vamos a contestar en voz alta las preguntas para autorregularse y evaluarse. Y ahora agregué otra sección. En esa sección vamos a reflexionar en qué etapa del proceso de los indicadores del aprendizaje me encuentro. Entonces, ustedes van a pensar, hice esto o hice esto o no hice esto. Entonces, van a poder decir, estoy en la etapa inicial, estoy en la etapa intermedia o estoy en la etapa avanzada. Esa sería la clase de esta semana. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!